Buenas noches, queridos amigos. En el mes de noviembre del año pasado, Andrés Ros y María José Teruel lanzan un mensaje a la sociedad cartagenera a través de las redes sociales en auxilio de su hijito Andresito, un niño de año y medio que padece una rara enfermedad que llaman amaurosis congénita de Lever, que afecta a la vista, que le ha ido dejando sin visión. Esta enfermedad tiene tratamiento en Florida, Estados Unidos. Inmediatamente, Ángel se pone a disposición de la familia de Andresito, ofreciéndole este espectáculo que se empezó a gestar a partir del mes de noviembre. Posteriormente, diversos colectivos de la sociedad cartagenera se fueron sumando a esta iniciativa, ofreciendo otros actos musicales, eventos deportivos, etc. Sobre estos últimos, podemos decir que Andresito consiguió lo que pocas veces se ha conseguido, hermanar a las aficiones futbolísticas de Cartagena y Murcia en el derbi celebrado en el Cartagonova el 30 de abril del pasado año, en donde ambas aficiones adquirieron unos llaveros solidarios. Buen número de artistas locales han realizado diversos actos musicales, con bingos, rifas, ventas de productos y un largo etc. Se llegó a recaudar una cantidad inicial que ha permitido el desplazamiento hace un par de meses de Andresito y sus padres a Bélgica, país en el que el equipo médico de Florida se desplazó para atender el caso de Andresito y otros afectados. Con motivo de esta celebración, el equipo de protocolo de Ángel envió por correo ordinario y en las redes sociales más de mil saludas a la práctica totalidad de la sociedad cartagenera y a las 100 empresas con más facturación de la región de Murcia, solicitando adquirieran una localidad en la fila cero. De momento no hemos cerrado este capítulo, que se hará mediante un librito en el que se recogerá todo el camino andado y las ayudas recibidas. El resultado de los exámenes realizados en Gante, Bélgica, es muy esperanzador, quedando en espera de que dentro de seis meses se pueda a la vista de otros ensayos con pacientes de más edad iniciar el tratamiento en Andresito, de modo que dentro de un año se obtengan los primeros resultados. Estas son las palabras del padre de Andresito aparecidas en las redes sociales después de su vuelta de Bélgica. Las esperanzas que nos han dado son muchas y buenas. En un año aproximadamente empezarán con el tratamiento y nuestro Andresito empezará a ver su arco iris. Gracias a todos y a cada uno de vosotros, por eso nuestra lucha sigue y con muchas más fuerzas. Que sea la risa del niño Andresito el preámbulo de un nuevo amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!